El anterior 13B71544 estamos hablando de un Chrysler Attitude Nodo 2012, color azul Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando salpicadera Cofre, marco radiador, punta de bastidor Izquierda, radiador, tolo de motoventilador Salpicadera derecha Brazo de espejo derecho presenta daños en Este es el tapón Tapón de ring Costado Izquierda, no presenta daños en puerta delantera Puerta trasera Con daños en pintura Piensa trasera izquierda También con Tiene daños en pintura Parte trasera No presenta daños en puerta cajuela Fascia con algunos daños Cuenta con llanta de reforción y gato Crenes placasero Crenes placasero Crenes placasero con media vida en llanta aproximadamente ¿Qué es lo que no es? Tiene daños en la puerta cajuela No presenta daños en el de nao Tiene daños en el tablero No presenta daños en el delante No presenta daños en el tablero No presenta daños en el tablero En el tablero No se dañan, va por radiador, lentamente reparable, hacia delantera con daño, dañada y parrilla posiblemente no está dañada. Cuenta con batería, radiador con daño, echocamos nivel de aceite, presenta buen nivel de aceite, líquido de transmisión, buen nivel. No se dañada. Gracias por ver el video.